Que Petro es un auténtico problema, porque Petro es el amigo de delincuentes, de maleantes, de los narcos. Y dirán ustedes, no, no, pero usted es que le tiene odio a Petro. No, no, yo no le tengo odio a Petro. Yo solamente les informo a ustedes, porque este tipo es un auténtico peligro para Colombia. ¿Y por qué dicen que es un auténtico peligro para Colombia? Porque una persona que quiere acabar con el código penal para que desaparezca el delito en Colombia. Lo que dice, ojo, acabemos con el código penal y desaparecerá el delito en Colombia. No, 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 no. Desaparecerán la gente que vaya a la cárcel porque haya hecho actos que tengan un tipo delictivo. Pero los delitos y los asesinatos continuarán. Escuchen lo que dice Petro. Si logramos que una serie de actividades de la sociedad colombiana, que hoy se consideran crimen, no se consideren crimen más adelante, pues habrá, por definición, menos crimen en Colombia. Pues, amigos, ¿verdad? Amigos, increíble. La han escuchado ustedes. La han escuchado ustedes, pero a lo mejor se le han quedado con la duda. A ver si los compañeros nos lo pueden poner de nuevo. Escuchen de nuevo esto porque es de Aurora Boreal. Si logramos que una serie de actividades de la sociedad colombiana, que hoy se consideran crimen, no se consideren crimen más adelante, pues habrá, por definición, menos crimen en Colombia. O sea, si del Código Penal quitamos el asesinato, ya no habrá asesinatos en Colombia, según Petro. Si quitamos la malversación, pues ya no robarán los políticos. Ojo, si quitamos la violencia de género, pues no habrá violencia de género. Esto, señor Victoria, es lo que propone Petro. ¿Cómo se puede entender que un político, un presidente de gobierno, deja tal salvajada jurídica y tal ataque a la democracia del principio de legalidad? Es que realmente no es que se pueda entender. Lo que hay que entender realmente es que Petro es un psicópata, es un demente, no es una persona normal. Es que quien ha transitado tanto tiempo en el crimen y en todas las bajezas que ha cometido este hombre, no puede ser una persona normal. Pues dirán ustedes, no, hombre, habrá sido un lazo de Petro. Pues vamos a ponerle otro lazo de Petro. Porque es que las melonadas de Petro, amigos, yo creo que les cilturan el acúspide de los políticos garbanceros con todas las letras. Entonces, escuchen lo que dice Petro, dice, oiga, ¿por qué no cogemos a los delincuentes y en vez, es que me río porque es que hace un poco de gracia, en vez de que roben directamente que el Estado le da el dinero que quieren robar y así evitamos que roben? Dicen ustedes, ¿pero usted qué está diciendo? No, no, escuchen a Petro que mejor que él no se lo va a explicar nadie. Dejen de robar, pagamos como con el presupuesto lo que usted obtendría robando. Generalmente esos jóvenes ya tienen hijos, ya tienen novia, ya tienen relación matrimonial casi de facto. La única condición es que estudien y que hagan un trabajo social en el barrio. Pues la han escuchado ustedes. O sea, señores delincuentes, dejen de robar porque yo directamente les voy a pagar lo que ustedes roben. Ahora, eso sí, tienen que ponerse a estudiar. Señor Victoria, ahora sí que le dejo manga larga. No, 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 es que adicionalmente, ¿cómo relacionas esto con que la sedición no sea un delito en España? Así es que son dementes. O sea, es que estamos tratando... Pero que diga que los ladrones deben de robar. Claro, no, pero es lo mismo. Porque el Estado le va a pagar el dinero que roban. Claro, es que es la misma demencia. Lo que pasa es que allá se llega al extremo. En España cuidadosamente se intenta quitar del Código Penal la sedición como delito y entonces le da otro nombre muy atenuante y tal. Pero es que es la misma plaga. Tanto aquí como allá es que son de la misma familia, son primos hermanos. La demencia que acomete en España, en el gobierno, acomete allá con mayor fuerza. Pero que explíquelo usted bien para que nuestros amigos de Hispanoamérica no se entiendan. Lo que quiere decir don Pablo Victoria es lo siguiente. Es que claro, Petro dice que lo va a hacer. Pero aquí en España directamente lo ha hecho Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, amigos, directamente ha derogado el delito de sedición y ha bajado las penas de malvesación para los políticos corruptos para que todos sus amiguetes, socios, etc., puedan robar tranquilamente a todos los españoles. Efectivamente, aquí con un subterfugio muy bien camuflado y tal. Y en Colombia directamente expresado de la manera en que Petro lo expresa, que es un psicópata. Pero mire, la psicopatología está aquí presente en España como está presente en Colombia. Lo que pasa es que es mucho más radical en Colombia y mucho más de frente y al grano. Ese es el tema y esa es la diferencia.